Tú me sigues, yo te sigo El tema que lo escuchas y te acuerdas del Miguelón Sentimiento Maldito sentimiento Miguel Sánchez, sonido más ¿Qué es a decirme que ya no me ama? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes con hablarme así? No, no me lastimes Vámonos a llorar Vamos a ponerle sabor al sabor Sentimiento Marcos en vivo Marcos en vivo Si tú te vas Dejar darle el chile frito en la banda de Veracruz Siempre Siempre Yo soy Rocky Má, 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 má Échale sabor, sentimiento ¡Sale! Cada vez que salgo de mi casa A Dios le pido una oración A mi virgencito una bendición Sonido máster Te pido un saludo bien perrón Para toda mi organización Inalcanzable 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 Debería Sabor Inalcanzable El sabor con mace Sin tu piel Má, má, má Má, má Má, má ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? Para respirar Sin tu piel Ah, pero qué maldito sentimiento Miguel Sánchez Sonido má, má, má Llegó mi carnal Ese más de Jimmy Sonido Chelsea El impresionante Brooklyn Nueva York Má, má, má Sentimiento No queremos la corona Mucho menos la victoria Simplemente Somos la organización Asperrona Venga para los inalcanzables Del sabor Que venimos a hacer historia Giovanni Acá Banditos Bucky Disco Póvil Valencia Edwin Ortega Solás Viste Changas Famosa Michelle Laurita García Jennifer Ozuna Evelyn Yasmín Todos los que faltaron Lo dice mi compadrito Ivancito Sánchez 100% No 1000% Más de corazón Si tú te vas ¿Cómo se llama? Mis sueños también serán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? Con la voz de huevos Miguelito Miguelo Faltan mi saludo Para toda la flota Raza 86 Brooklyn Nueva York El tanque Spiders Azteca, loca, simba, cholito, trucha El Smiley Muchos dicen ser buenos, muchos dicen ser los mejores Nosotros los maniáticos somos los más chingones Sonido Twist, Dj No Aria, Chicha, Jorge, S.J. Uriel El Pija, Julián Chacal, Ángel Flo Toda la banda presente hoy lo dicen Pinche Flaco, 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 Flaco Aume Silvius, Flaco, Flaco Y canal DJ Flaco Todos los maniáticos activos en Nueva York Sentimiento Abran paso, abran pista Llegaron los impresionantes del sabor A pasar lista Luis Marín, Publicidades Scrapi Eri, el impresionante Yogi Famosísima Susana Salas Sonido Huergero, Super Kid Impresionante Chamaco Sonido Necio, Shaggy, Mikey Ese romántico boy Todos los impresionantes del sabor son el Miguelón No me lastimes Ven y mirenos Si tú te vas Muchos dicen ser los mejores Hostos tener grandeza A nosotros Eso no nos interesa Marquitos Fabel, organización Fabel Por naturaleza Llegó Marquitos Tres, dos, uno La abuelita Tiny Carismática, Mikey, Elizabeth Casparín Ese Bandido Rayito Allí que está Betos Boyle, Spiri Snooki, Winnie Chiquis, Sleepy Esa timide, Lucy Mayer La LOG Organización Organización Fabel ¡Sale! Sentimiento Sentimiento De Carmelito Ya es Toda la banda de Nueva Jersey presente con el Miguelón Tú me sigues Yo me sigo Marcos en vivo La vida sonidera Tú me sigues Yo me sigo Sentimiento Ajá La muñeca Perea Y mi Catalito Espiriaca Toda Toda La Nueva Era Sabe Miguel Sánchez Sonido Más Máster Wow Ah pero que sabor damas y caballeros Nos estamos pasando de sabor Que sabor damas y caballeros